¿Qué tal cracks? Esto es Alejo Movistv, tu canal y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estuvimos en una iglesia abandonada en las afueras de Medellín. La razón por la que abandonaron esta iglesia es de que arqueológicamente la tierra no era apta para sostener este peso que tenía la iglesia y por eso tuvieron que abandonarla. Personas de los alrededores de la iglesia cuentan cosas que dan miedo y que dan susto, pero no importa, igual fuimos. En fin, aún así cuentan historias muy interesantes sobre la iglesia y que se han escuchado cosas allá adentro. Queríamos saber qué se escuchaba, queríamos saber qué pasaba en esa parte de adentro, aunque me dio miedo porque da miedo, güey, da miedo, güey, entrar a esa iglesia. Pues, güey, lo hicimos de día, pero si este video llega a 200 likes, visitamos una parte que sea todavía muchísimo más terrorífica y esta vez no lo haremos de día, lo haremos de noche. Entonces, si vas a ver este video, espero que te pongas los audífonos para que sea todavía muchísimo más interesante y me cuentes abajo en la caja de comentarios qué te ha gustado, qué no te gustó, si te dio miedo, si no te dio miedo, pues la verdad yo sí estaba que me desfondaba del susto. Ya había venido hace algún tiempo, pero estaba con las cosas, las puertas cerradas y todo. En este momento quitaron las rejas y todas las cosas que había para no dejar que la gente entrara, pero entonces nos quedó mejor. De todas maneras, vamos a entrar a ver qué pasa. Gracias. 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 Justo ahí en esa parte estaba que yo me partía del susto, pero no importa, sigamos con el video. Gracias. 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 Gracias.